El mazazo de Elena Tablada a David Bisbal tras enterarse de que la ha demandado. La pareja ha protagonizado decenas de titulares con reproches en los últimos meses. . En 2011 Elena Tablada y David Bisbal dejaron claro que lo suyo fue una separación amistosa, aunque tan solo un año después comenzaron a saltar los primeros enfrentamientos. El motivo, su hija ella. . A partir de ese momento comenzó una guerra abierta que ha protagonizado decenas de titulares con reproches en los últimos meses. Tanto es así que el almeriense acudió la pasada semana al juzgado número 6 de Alcobendas para interponer una demanda contra su ex. El cantante pidió que se tomasen medidas legales para proteger la identidad de la menor, ya que la diseñadora la muestra constantemente en redes sociales convirtiéndola en el foco mediático. . Esta mañana, la modelo ha respondido a través de la web Vanitatis. No oculta su sorpresa ante este nuevo giro de la historia, ¿qué hago? ¿Obviar a mi hija? ¿Cómo si no existiera? Si no hago daño a nadie Eti asegura que no tiene mucho sentido que me demande por subir fotos de mi hija cuando David y su pareja también lo han hecho. . .